Hola que tal todos, bienvenidos y bienvenidos nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios. Muy posiblemente usted haya escuchado de pandillas como la Amara Salvatrucha, la MS-18, los Krips, los Bluts, los Latin Kings, pero también hay otras pandillas. Hoy vamos a hablar sobre una de las pandillas no muy reconocidas mundialmente, pero constantemente está entrando y saliendo del top de los 10 bandas criminales más grandes del mundo, que son los British Yards, una banda de criminales jamaiquinos. Entonces, comencemos con el podcast. Es importante conocer alguna terminología, por ejemplo, British. Este término hace referencia a Gran Bretaña o el Reino Unido. Puede incluir a personas, organizaciones u eventos que tienen origen o relación con este país. Al igual que Yardis, este término se ha utilizado comúnmente para referirse a miembros de pandillas jamaiquinas o caribeñas que operan en el Reino Unido. El término Yardi proviene de Yard, que es una palabra coloquial para Jamaica. Vamos a tener que emplear un poco más lo que significa la palabra Yardi, porque así es muy trivial. Yardi es un término derivado del nombre coloquial dado originalmente a los ocupantes de los patios de gobierno, viviendas de protección con características muy básicas en Thrashtown, un barrio en el oeste de Kingston, Jamaica. Thrashtown fue construido originalmente como un proyecto de viviendas tras la devastación causada por el huracán Charlie. Cada complejo fue construido alrededor de un patio central. La pobreza, el crimen y la violencia se hizo común en estos barrios de ayuda social que creó el gobierno jamaiquino a raíz del huracán Charlie. En estos pueblos de gobierno fueron creados por allá de los años 1950. Y desde entonces ha proliferado hasta el día de hoy la delincuencia en estos lugares. Como decía al comienzo, muchos portales de internet los incluyen en la lista de las 10 mafes más peligrosas del mundo. No siempre ha sido así, ni siempre será así. Como decía, su nombre proviene de Jamaica, Yardi eran las viviendas construidas por el gobierno. Y muchas de estas personas eran pobres, personas sin estudio. Y lo que hacían era emigrar. Entonces, para los años 50, el gobierno inglés había abierto las puertas de su país para que los inmigrantes ocuparan algunos puestos de trabajo que los mismos ingleses no querían realizar. Con esta emigración, gran parte de los Yardis se posicionaron en Gran Bretaña, donde se empezó a utilizar el término cultura Yardi para hablar de ellos. Y comenzaron a surgir bandas y casos de violencia a mano armada donde la comunidad negra era la protagonista. La policía, aún al día de hoy, no les puede clasificar como un grupo de crimen organizado, ya que no tienen una estructura ni líder que los represente, así como, qué sé yo, los Latin Kings o la Mara Salvatrucha. Y tampoco por parte de la mafia, Yardis ha conocido intento de nombrar una persona como su jefe. Entonces estamos hablando de una pandilla que opera en pequeños grupos, pero bajo el mismo nombre. Algo así también como lo han hecho los Bluts y los Creeps en los Estados Unidos, que hay diferentes grupos de Bluts y diferentes grupos de Creeps. Uno de los casos más famosos donde se encuentran involucrados hasta el punto de ser culpables fue el caso del policía Patrick Dunn, asesinado a tiros en 1993, mientras patrullaba el barrio de Clamham. También fue muy famosa la muerte de un traficante de drogas llamado Egbulefu, creo que nigeriano. Nunca se ha clasificado si saltó del edificio donde se encontraba o si fue tirado o empujado. Lo que sí se sabe es que la mafia Yardis estaba presente. Londres, con los varios como Brixton, Tottenham, Harlesden, Stonebridge, Birmingham, Edimburgo, Aberdeen, Nottingham y Bristol, son algunos de los tantos lugares víctimas de la violencia y de los delitos de esta mafia. En esta última ciudad, entre 1990 y el año 2000, ocurrieron enfrentamientos con la famosa banda Aggie Crew por temas territoriales. Miembros de los Aggie habían estado encarcelados y al ser soltados bajo libertad condicional reclamaron un espacio que consideraban propio. Las patrullas policiales tuvieron que intervenir ya que ambas bandas tomaron las calles de una manera alarmante. A las pocas horas de enfrentamiento, los Aggies fueron devueltos a la cárcel por violar las condiciones de su libertad y muchos de los Yardis fueron procesados y deportados a Jamaica sin poder volver al país británico. Debido a su reputación, en las entregas de videojuegos Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Advance y Grand Theft Auto Liberty City Stories, están representados por los Upton o Mafia Yardis. Un punto que quería hablarles pequeño de los videojuegos donde esta mafia está representada. Bien, poco hay sobre esta organización criminal, solamente lo que se sabe es que son jamaiquinos que fueron a Inglaterra, se establecieron ahí y empezaron a delinquir. Algo así parecido como fue el inicio de la Mara Salvatrucha en los Estados Unidos cuando comenzaron a trabajar ahí. Fueron deportados a su país de origen y eso trajo consigo el problema grande que fue la Mara Salvatrucha en El Salvador. Sin embargo, gracias al presidente actual, quien los tomó como terroristas, los tiene encarcelados. Algunos dicen que hay muchas personas inocentes ahí, sin embargo, creo que ha sido lo mejor que ha hecho. No sé si ustedes en algún momento vieron las tristes negociaciones que hacía el gobierno salvadoreño con estos delincuentes, que inclusive hasta la iglesia estaba involucrada. Era una burla al pueblo salvadoreño. Hoy en día, pues, ojalá se tomaran más medidas como las de Bukele en el resto de países del mundo donde este tipo de mafias amedrentan a los ciudadanos. Pero bueno, todavía estamos con lo de los derechos humanos y que pobrecito el violador, pobrecito el asesino, pobrecito el asaltante, pobrecito el estafador, que también tiene derechos. Entonces, por desgracia, este tipo de pandillas van a seguir operando siempre y cuando hayan personas que opinen que estas personas son víctimas de la sociedad. Volviendo otra vez a la mafia jamaiquina, pues, como poco material hay al respecto de ellas, pues, se sabe que la operación que manejan es simplemente de drogas. Entonces, según la policía de Jamaica, en la actualidad hay 500 presuntos criminales de Jamaica que operan en Gran Bretaña que ejecutan un tráfico de drogas que lleva cerca de 200 kilos de cocaína desde Jamaica hasta la Gran Bretaña. Cada semana la cocaína es cultivada por los cárteles de la droga de Colombia y enviado a Jamaica en lanchas rápidas que pueden hacer el viaje a través del Caribe en 16 horas. Obviamente estas llegan a las costas jamaiquinas y de ahí, pues, la corrupción o la inteligencia del narco, pues, la logra camuflar para que estas puedan ser llevadas hasta la Gran Bretaña. O al menos el servicio de inteligencia inglés es lo que presume, ¿verdad?, que de Colombia van a viajar a Jamaica de Jamaica a Gran Bretaña, ¿verdad? Ningún país va a decir que ellos mismos las hacen. Se dice que los miembros de los Yardis son generalmente hombres solteros entre los 18 y 35 años. El Reino Unido se convirtió en un destino atractivo para los Yardis debido a su asociación de la larga data con sus antiguas colonias del Caribe y no hay barreras del lenguaje, ¿verdad? Y la música reggae, pues, ha influido un poco en el consumo de drogas, ¿verdad?, que ustedes conocen que los jamaiquinos son muy dados al consumo de la marihuana. Sin embargo, también hay cantantes jamaiquinos que promueven el no uso de la cocaína. La marihuana sí, pero la cocaína no. Esta pandilla, pues, los delitos que más comete es la importación y distribución de drogas. Los Yardis, desgraciadamente, introdujeron aparentemente a Inglaterra la violencia armada. En Londres se atribuye en números de 150 homicidios con armas entre 1985 y el año 2000, ocasionadas por esta pandilla. Su principal actividad es el tráfico de drogas. Sin embargo, cuando hay tráfico de drogas, pues, y de armas, ¿verdad?, que también es parte de su crimen organizado, debe haber otro tipo de cosas como la trata de personas, violaciones, asesinatos, corrupción, proxenetismo y ese tipo de cosas. Y, pues, bien, eso es todo lo que tengo que decir sobre la mafia Jamaican-British Yardis. Una de las pandillas poco conocidas. No tiene por qué ser reconocida, ¿verdad? Las pandillas no deberían ser ese instrumento de inspiración para los jóvenes. Pero sí me pareció interesante, pues, hablar de esta pandilla. Sé que es muy común en YouTube, qué sé yo, en los medios de reggae, hip-hop, hablar sobre Bloods, Crips, Mara Salvatrucha. Pero esta pandilla, por lo general, nunca es mencionada. No la menciono por inspiración, como les digo, sino por una cuestión de cultura general. Saber que no todo lo que brilla es oro. A veces las grandes potencias o países élites como Gran Bretaña simplemente lo que hacen es culpar a otros de lo que ellos simplemente no han podido controlar. En este caso, pues, una pandilla que viene de Jamaica. Ellos simplemente dicen que es Jamaiquina. No es problema a nosotros, pero nosotros lo que hacemos es atraparlos, encarcelarlos y volverlos a Jamaica. Porque es lo más sencillo y lo más fácil que puede hacer un país. Bien, es todo por hoy. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidel. Te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte a la podcast aleatoria. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.